Quizás yo soy demasiado utópica, no veo blanco o negro, veo más allá Hola a todos y a todas, yo soy Juli Suano y tengo mi proyecto solista que lleva a mi nombre Estoy esperando un verano 2023 súper movido Yo soy Gavichu y soy de un grupo de música para infancias que se llama Raviolis Para nosotros salir de gira siempre es una fiesta, nosotros hacemos música para chicos Y la playa está llena de chicos todo el tiempo y es como una buena oportunidad para darnos a conocer Hola soy Juan Falú, soy músico, soy guitarrista y compositor y me dedico a la música argentina Cuando se trata de la música que uno hace lo que más disfruto es que se establezca una comunión Y un lazo memorioso y una emoción por supuesto, sin emoción el arte no tiene sentido Hola, buenas, somos las Tuzzi, somos un trío de Ignorant Punk marplatense Sentimos un montón de banca de la gente que viene también a divertirse como nosotras Está buenísimo, mucha energía, mucho amor ¿Qué tal? Soy Fabián de la banda Las Corbatas El verano es un momento hermoso del año porque es un momento en el que hay tiempo para las cosas Que todo el año faltan El hermano del Estado, el arte tiene que ser puesto en valor Y esto de que el Estado organice en espacios donde ya está la gente Donde ya hay un movimiento para que los artistas podamos ir a hacer lo nuestro Es re importante Si no hubiera políticas culturales no podríamos hacer lo que hacemos Los bomberos voluntarios no tienen honorarios